Te teremundate, te teremundate, te teremundate Cojo dos callados, amanecía un río Mira, se encuentra de andino, y yo sabía que nunca aparece Tenga cuidado que se me parte una pierna, compañero, con esos brincos No hay problema, salga, si es el ñato, denle para allá Aquí me han dado palo Téndese ahí, dama, ponga el alimento ahí en esa ciña Mi cuarto, buscame mi cuarto Espérate mami, que son cuatro horas Ella es choperado Oh, ven acá, y cuándo fue que te operaron, eso no era los riñones Me dio brega, esa mujer está más difícil que la droga Tú ves que es un canario, rubia, tú tienes unas rubias ellas y patas Que sea de aquí, dominicana, esa mujer cuenta de ñojo Es una guerrillera, tú sabes No, no, que usted me mandó a buscar esta mañanita No, no, la que tiene que moverlo era esto, aburrita No, la que tiene que moverlo era esto, aburrita No, 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 pero tú eres loco coño ¿Qué fue lo que tú me hiciste mañana? Te dijiste mañana, ve a la feria y consigueme una ruta ¿Vamos? Ve a la feria y consigueme una ruta Anda, ni hambre, yo entiende, ve a la feria y consigue una poña ¿Y esto así yo? No, tú no seas de bellicia, vamos por el trame Andrea, decente de spa Salón de belleza, extensiones de pelo 100% humano Con las técnicas más avanzadas Confortable área de spa y venta de productos Andrea, decente de spa Venta de pelo al por mayor y detalle con servicio a domicilio Un espacio al servicio de tu belleza 809-685-8585 Andrea, decente de spa No, lo que pasa es que hay cinco minutos Como de recorte Sí, pero un palo ¿Tú sabes que le dijo una cereza al espejo cuando se estaba mirando? No, ¿qué le dijo? Cereza ¡Álvaro! ¡Soma el codillo! ¡Y el maguetillo! ¡No hay que hacer cate! ¡Ah, un momentico! ¡Ah! ¡Alo! ¡Sí, mi amor! ¡Dime! ¿En el supermercado? ¿Cuánto hizo la compra? ¿80 mil pesos? ¡Eh! Pero tú andas con la tarjeta Ah no, pues está bien pagado, no hay problema Sí, ok ¿Qué fue? Ah, que pasaste por la tienda, compraste un vestido ¿Cuánto te costó ese vestido? ¿Un millón de pesos? ¿Tú andas con Sheila? No No, pero compraste, tú andas con la tarjeta Ah, pues compra, no hay problema Sí, pues sí, espérate ¿Qué fue? Que pasaste por el dirige Que encontraste la Murano que tú querías La roja No Pero métete y compra esa Murano, mujer de Dios Sí, un aguentico ¿De quién será este celular, eh? Sí, sí, pero dime una cosa, Pachulín El show tuyo, ¿con quién que tú lo haces? No, para meterte un lunes aquí Que los lunes que están flojos, que todos los días estamos llenos Sí, los martes son de Chucky Sí, martes campesinos Frank tiene sí Ven por aquí para que hablamos y tráete un pica-pollo Para proponerte hablar con el dueño Diablo, estos cómicos están desesperados por hacer show Sí, 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 no hay nada de qué De los peloteros Tú me dijiste que viniera para acá hoy, que había algo Sí, lo que pasa es que usted se ponchó, los peloteros están para Japón Ay, verdad Diablo, qué máquina de mujer buscando peloteros y yo piche de guagua Ay, no hay nada que buscar a mí Pero vea, que ¿dónde están los hombres? Ay, no, no, no Los hombres en la calle vendiendo plátano y mandarina ¿Qué son los que hay en el país? Sí, 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 comandante Sí, no hay problema, olvídese de eso Y nosotros recomemos eso, está bien Policía secreto Yo te lo enseñé, ¿eh? Yo te enseñé mi identificación Pero háganlo otra vez que al público le gusta eso ¿Cómo es? Policía secreto Aquí cejamos a las 12 Momento Los viernes y los salves que duramos hasta las 2 ¿Tú conoces a ese individuo? No, señor, no lo he visto, no Yo siempre estoy aquí ¿Seguro que tú no lo has visto ese tipo? Ahí me dijeron que él entró aquí, es que lo vieron entrar aquí, eh. Bueno, comando, estamos para servir a la policía, usted me entiende, soy amigo de los coroneles generales, usted me entiende. Me dice que tú no lo has visto, eh. No, déjeme chequear, yo voy a chequear ahí adentro, comando, si yo lo veo, le voy a hacer, le voy a picar un ojo a usted y usted lo agarra para que vea que yo soy calier. Pero le vamos a echar mano, mi hermano. Es el general Padilla, Zenón, el avance. Muévete, muévete. Soy amigo del coronel Milton también, del capitán Medina. Yo tengo mucha gente y soy calier. Muévete, muévete, que ando rápido. No, pero a ver, ¿a qué es esto? ¿No ha visto a ese individuo ahí, no? Ahí lo que hay, un viejo con una mega diva, hay un pájaro con otro ahí bebiendo, ¿no? Pero seguro que tú no lo has visto. Comando, ya, yo le voy a mentir a la policía. Ahí viene un problema también. Oh, la primera vez que se... Oye, un policía. ¿Usted acaban de llamar? Comando, usted no hay aquí. Aquí chequea lo del C.S. Perdón, comando, usted no estudió policía aquí, usted parece un policía americano, la policía así, usted no va a ser policía de aquí. ¿Y por qué no? No, usted es un policía lindo. Yo fuera mujer, mire, yo fuera mujer o pájaro, me dejo llevar de usted. Ya, 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 respeta la autoridad. Chequeate bien, a ver. Déjeme ver. Chequea lo que me dijeron que está aquí. Pero vea, que así me dicen que está aquí. ¿Sí? Eso sí, no lo voy a ver. No, comando, no. No, mire, yo no le voy a hablar mentira a la policía. Déjeme hacer una llamadita, usted me permite. Está bien, uno. Porque yo no le voy a hablar mentira. Aló. Mami. Sí, sí, soy yo tu marido. Oye, aquí hay un policía que está más bueno que el diablo. ¿Y tú qué hay que un policía tan bueno? Amigo, amigo, yo vuelvo después de ver, no hay problema. No hay problema, olvídese de eso. Está bien. ¿Por qué? Qué raro, que buscando un atracador por aquí. En esta discoteca los que vienen tipos serios. Cacoetoro, Dagoberto, Carela, gente seria. Policía secreto. Bien. Ah, pero verdad, yo hice esa vaina ahorita. Dímelo. Chequealo bien. ¿Qué me dijeron que está aquí? Y yo no me voy a decir sin ese tipo. Mire, comando, yo no le voy a mentir a la policía. Por última vez, yo voy a mentir. Porque yo le estoy diciendo que no. Ve tú. Ve tú, porque si entro yo, es para atrás que le entro de adelante a todo el mundo. Está loco, güey. Bueno, comando, mire. Ahí no está. Ya yo dije, ahí hay un viejo con una mega diva, hay dos pájaros bebiendo y hay un mocho ahí bailando solo. Ahí no está ahí. No, está bien. Si usted dice que no está aquí, lamentablemente esos 20 mil pesos que estamos dando recompensas por él. ¿Está bien? Sí, porque los ladrones hay que acabar con los ladrones. Ahora, la policía no debía de estar así. Y venga, capro, la policía se está volviendo loca. ¿Qué pasó? Dizque dando 20 mil pesos de recompensas porque agarra un ladrón. ¿Es que un ladrón? Ah, oye, el país se va a quedar sin un chérez, va a quedar mucho por lo alto. Óyeme. Y es un delincuente. ¿Y fueron por la Cámara de Diputados, los abogados, los prestamistas? Por todos los lados. Y me dijeron que era aquí que estaba, pero usted dice que no. Esos 20 mil pesos, también, eso lo damos a otra gente si lo encuentran. Ah, ok. Mira, Rubio. Ah. Y ese dinero que la policía da cuando uno agarra un ladrón, ¿lo dan en cheque o en efectivo? No, no, en efectivo. ¿De una vez lo dan? De una vez. Vaya mojándose el leo que yo lo tengo aquí. Venga, gracias. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quiere disfrutar de sus placeres. Lleva a la Villa Mella si la quiere. Hártala con una sobredosis de fritura, con yuca, guineitos y asadura. Pa' ti capozo y de más sabrosura. Ay, hártala y cómprale magrigón de González. Y verás cómo se pone mansita cuando tú le compre tú esos detalles. Échale, échale a ver si se harta.